¡Gracias! 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 Los loros chían ruidosamente Pri, pri, pri Están chiando y gritando Por galletas y helados Los loros chían ruidosamente Pri, 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 pri Vamos al sol, sol, sol 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 Los elefantes beben con sus trompas, glu, glu, glu Los elefantes beben con sus trompas, glu, glu, glu Los elefantes usan sus trompas para beber el agua Los elefantes beben con sus trompas, glu, glu, glu Las sirenas se están riendo, ji, ji, ji Las sirenas se están riendo, ji, ji, ji Nadie sabe por qué se rían y las hienas siguen riendo Las hienas están riendo, hi, hi, hi Vamos al so, 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 vamos al so, 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 vamos al so Vamos al so, 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 vamos al so, 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 so Vamos al so, 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 vamos al so Vamos al so, 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 so Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas Soy un único gigante Corriendo a todas partes Tengo un corazón muy grande Porque soy así de enorme Si a la báscula me subo La exploto en un segundo Si a la báscula me subo La exploto en un segundo Elefantito, grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo Siempre tranquilo Escucha las notas De mi trompeta A hombros llevo a los niños Si se caen yo los recojo Recogen de las orejas Y el mundo desaparece Si miras desde lo alto Puedes ver hasta Marruecos Si miras desde lo alto Si miras desde lo alto Puedes ver hasta Marruecos Elefantito, grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo Siempre tranquilo Escucha las notas De mi trompeta Juntos en esta aventura Nos sentimos tan a gusto ¿Quieres unirte al viaje? Salimos mañana mismo Al volar tierra los ojos Lo conseguiremos juntos Volamos tierra los ojos Lo conseguiremos juntos Elefantito, grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo Siempre tranquilo Escucha las notas De mi trompeta P es cera Hacemos zumo hoy M es manzana Hacemos zumo hoy B es banana Hacemos zumo hoy Es tan sano Tomar zumos así Y tan rico Tomar zumos así Tim, 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 tim P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy B es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumos así Y tan rico tomar zumos así Cuando bebes zumo de frutas Estás más sano y esas vitaminas Te harán más fuerte para moverte bien Corre, salta y aprenderás mejor Corre, salta y aprenderás mejor Pera, manzana y las fresas Banana, ciruela y naranjas Manda, brinas, hay también Unas, bayas, qué placer Cuando las combinas juntas Obtendrás las vitaminas Y además un gran sabor Este zumo es el mejor P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy Y tan rico tomar zumos así Pim, 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 pim Pim, 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 pim Cuando bebes zumos de frutas Estás más sano y esas vitaminas Te harán más fuerte para moverte bien Corre, salta y aprenderás mejor Corre, salta y aprenderás mejor Corre, salta y aprenderás mejor Corre, salta y aprenderás mejor